Ese diálogo ya no tiene sentido. Usted sabe por qué no tiene sentido ese diálogo. Usted sabe por qué? Porque ya las aguas bajaron a su nivel. Eso es una. Otra, ya los partidos lograron lo que querían. ¿Qué era lo que los partidos querían? Bueno, la mayoría quedaron sin dinero. La mayoría quedaron sin dinero. Entonces, la Junta le ha signo más de 1.500 millones. O sea que ya el diálogo, ya ese diálogo no tiene sentido. Lamentablemente hay que decirlo así. Ya esto no tiene sentido porque las elecciones vienen ahora, el 15 de marzo. Así es. O sea, el 15 de marzo ya eso está ahí. Eso está aquí a 10 días. A 10 días. Sí, así es. Ya.